La solución a la ecuación es el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Y para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Y debido a que la ecuación dada tiene decimales, primero simplificaremos ambos lados de la ecuación, y luego la multiplicaremos por una potencia de 10 para eliminar los decimales de la ecuación, lo que nos dará una ecuación equivalente sin decimales. Entonces, para comenzar a simplificar a la izquierda, distribuiremos 0.2. Y luego a la derecha, borraremos el paréntesis distribuyendo 1.2. Distribuyendo a la izquierda, 0.2 veces x es igual a 0.2x. Y luego tenemos menos 0.2 veces 0.7 es 0.14. Luego tenemos más 1.7x, igual a la derecha, distribuyendo 1.2. 1.2 veces x es 1.2x, y luego tenemos menos 1.2 veces 0.3, que es 0.36. Y luego tenemos más 2.95. Y ahora sigamos adelante y combinemos términos similares. Observe que en el lado izquierdo tenemos dos términos x. En el lado derecho, tenemos dos constantes. 0.2x más 1.7x es igual a 1.9x. El lado derecho se simplifica a 1.9x menos 0.14. Y ahora combinando términos similares en el lado derecho. Tenemos 1.2x. Y luego negativo 0.36 más 2.95 es igual a positivo 2.59 dándonos más 2.59. Y en este punto, tenemos la opción de mantener los decimales en la ecuación o borrar los decimales de la ecuación. En este ejemplo, borraremos los decimales de la ecuación. Y como tenemos a lo sumo dos decimales, limpiamos los decimales de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 100. A partir de aquí, recuerde que el atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal dos lugares a la derecha. 100 veces 1.9x es 190x. Menos 100 veces 0.14 es 14. A la derecha, 100 veces 1.2x es 120x. Y 100 veces 2.59 es 259. Y ahora a partir de aquí, necesitamos sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos x términos en ambos lados. Comencemos deshaciendo el positivo 120x a la derecha, restando 120x en ambos lados. Observe ahora que los términos variables estarán en el lado izquierdo. Así que también deshazcamos el menos 14 a la izquierda agregando 14 a ambos lados. Así que aquí estamos combinando dos pasos en uno. Simplificando. A la izquierda, 190x menos 120x es 70x. Y luego negativo 14 más 14 es 0. Esto es igual a, a la derecha, 120x menos 120x es 0. Luego tenemos 259 más 14, que es igual a 273. Y en el último paso, multiplicamos o dividimos para resolver x. Y dado que 70x significa 70 veces x, para deshacer la multiplicación, dividimos ambos lados entre 70. Simplificando 70 dividido por 70 se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 273 dividido por 70. Y ahora necesitamos encontrar este cociente. Vamos a configurar esto como una división larga. Comenzaríamos a determinar cuántos 70 en 273, que son 3. 3 veces 70 es 210. Resta, la diferencia es 63. Porque la diferencia es inferior a 70. Sabemos que los 3 son correctos. Pero ahora tenemos que seguir adelante. Entonces colocamos el decimal a la derecha de los 3, el dividendo, lo subimos al cociente. Y ahora puede agregar un 0 a la derecha del decimal del dividendo aquí y bajar el 0. Y ahora tenemos que determinar cuántos 70 hay en 630, que son 9. 9 veces 70 es 630. Restamos, la diferencia es 0 y, por lo tanto, el cociente es 3.9. Y por lo tanto, la solución es x es igual a 3.9. Y verifiquemos 3.9 para satisfacer la ecuación sustituyendo 3.9 por x de vuelta a la ecuación original. Realizando esta sustitución, tenemos 0.2. Multiplicado por la cantidad 3.9 menos 0.7. Más 1.7 veces 3.9 Es igual a, a la derecha, 1.2 veces la cantidad 3.9 menos 0.3 Más 2.95 Y ahora verifiquemos que la expresión de la izquierda es igual a la expresión de la derecha usando la calculadora. La expresión de la izquierda es igual a 7.27 La expresión de la derecha también es igual a 7.27 7.27 es igual a 7.27 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.